Bienvenidos, esto es ADN SELAM, informando desde el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Noticias con impacto. Juntos por Haití es la campaña de la Iglesia Latinoamericana y Caribeña para sumar esfuerzos en torno a la emergencia que vive el pueblo haitiano tras el terremoto del 14 de agosto. En un trabajo articulado, el SELAM, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos CLAR, la Confederación Interamericana de Educación Católica CIEC y el Secretariado Latinoamericano y Caribeño de Cáritas, con el apoyo de la Red Clamor, la Red Eclesial Panamazónica y la Conferencia Eclesial de la Amazonía, desarrollarán acciones pastorales para la reconstrucción del tejido social y la implementación de acciones humanitarias. Para favorecer la participación, Juntos por Haití, desarrollará acciones para recaudar fondos a través de las conferencias nacionales y las federaciones de estos organismos para que hagan donaciones o transferencias de fondos a través de las cuentas establecidas. La invitación es a sumarse con generosidad, creatividad y audacia para apoyar a la Iglesia haitiana. Cáritas Haití, en articulación con su par de América Latina, realizó una evaluación general de la situación. El ente eclesial reveló que la magnitud de la población afectada en todo el país alcanza el 60%, siendo la zona sur la más golpeada. Además, el padre Francisco Hernández Rojas, secretario ejecutivo de Cáritas América Latina y el Caribe, explicó que ya se activó el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. En este sentido, se están haciendo arreglos para ayudar a la población y algunas organizaciones ya están en terreno. El objetivo es aplicar las experiencias y aprendizajes que dejó el terremoto de 2010 a fin de garantizar acciones articuladas y no fragmentadas. Por su parte, la Conferencia Episcopal Mexicana se sumará al esfuerzo internacional para ayudar a solventar las necesidades más inmediatas del pueblo haitiano. Los obispos indicaron que a través de Cáritas Mexicana, organismo que tendrá la responsabilidad de recibir y transferir los fondos, adelantarán una colecta nacional a la que invitaron a creyentes y personas de buena voluntad con el fin de recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto. La Iglesia Mexicana lidera este esfuerzo de reflexión y acción para ayudar a quienes sufren los devastadores efectos del terremoto. Invitación que se extiende a todos los mexicanos, así como a las instituciones que se encuentren en capacidad de apoyar esta causa. El terremoto de Haití deja historias de dolor y soledad, pero también de llamado a la acción, como el de las hermanas del Inmaculado Corazón de María, presentes en el país desde 1987. Actualmente tienen dos comunidades, en Jeremy y en Okai, epicentro del terremoto y donde se sufrieron las consecuencias más graves. La hermana Skinny, Jean Charles, relató la situación de destrucción y muerte por la llegada de la tormenta tropical Grace, que dificulta la situación de la gente, que está en la calle, no tiene casa para dormir y ahora llega la lluvia y el viento. Para la hermana María Inés, Aves Sampaio, la situación es muy delicada porque la gente aún se recuperaba del huracán Matthews en 2016. De hecho, muchas casas se volvieron a caer. La hermana María Inés relata que falta todo, incluso agua y comida. La llegada de ayudas de la ONU, Estados Unidos y otros países, es una ayuda que aún no ha llegado a la región. Tras el terremoto, las religiosas visitan algunas familias. Lo único que está a su alcance en este momento. Interese de estas y otras noticias en www.celan.org Hasta pronto.